se la pasan a sugar y chuga la pasa y la nadie si ya casi se acaba depende de ustedes ves y con un gol se van todos el huevado de alejandra un gol necesitan mire el reloj está marcando ya los últimos minutos hija metan el gol y les van a zampar los huevos era la tierra chuga chuga dice llega el sapo no pues sólo continuamos como estábamos sin huevos para ustedes la tiene el diablo se la pasa en la garza no la garza del equipo contrario y la saca saque de puerta si el equipo de la garza mete un gol prácticamente estarían ganando el encuentro hija de quítese usted metan un gol aunque se vayan a hacer todos al ataque hagan algo todo sea por no llevarse el huevo son ustedes hija se la pasan a la alejandra pero la alejandra ya no aguanta que le pasa alejandra y la pasó la paso la paso pero para el otro equipo hay alejandra hija se la pasan a la deis y digo la chica además de chicle la estela le hace el tiro pero si él llega el diablo de salvador y y la tiene la garza y luego la llena y le dice quieto papá qué bajada aunque se ayuda a alejandra aunque sea acostada a jugar hija una mariposita sea que sea y que bajada te dieron ahorita alejandra te hicieron en quebrada mamá hola porque no juega pues mire de falta todavía si es la nube no es el mar no no nadie mano esa es la nube no es el mar todavía así que hay tiempo aproximadamente tres minutos o cinco para que se acabe el encuentro y sigue cero por cero llega la alejandra le haya alejandra y la tiene y se agarraron iguales y y sigue y y y se fue afuera no todavía no es la nube todavía de veras que no hay agua baja ya 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 y estamos jugando estamos jugando representan a su equipo metan un gol por los huevos todo sea por los huevos le vamos a dar un minuto más un minuto para que meta alguien el gol un minuto un minuto alejandra por un minuto alejandra vamos ámbelo métalo métalo mire por gran defensa que dice que no ve 30 segundos 30 segundos para que cabe el encuentro la tiene el diablo la tiene el diablo y no hay portero no hay portero la tiene el diablo tiene el diablo déle fuerte el portero y y la tiene el portero 10 segundos 10 segundos y el árbitro acaba el encuentro señoras y señoras 0 por 0 y decían que a los 10 goles 9 de 11 era para al final fue un fútbol 11 por tu culpa no he perdido cuánto colegio 0 a 0 así que todo continúa igual traigan los huevos por favor que esto se va a poner bueno los huevos los huevos los huevos los huevos pero que nos pasó es que andamos tan arruinados no por eso andan activos todos las 5 47 es el diablo es la arena envidioso vaya entonces por cuestiones de la luz nos vamos a poner acá y por favor los perdedores ponen en fila ya y lo ganador a una fila acá agarra un huevo cadulo espéreme que uno por uno van a ir pasar a ningún lado si prestan ahí donde le dan permiso vaya perdedores una fila aquí por favor así hacía aprovechando que veía que un 년�ínguez en barco vaya capitán con capitán y después el nano elija quien de los varones y luego las mujeres quien elija la mujeres qué rico pero no se pongan así mucha tiene que ser recta citas y de eso se trata de ser perdedores bueno si usted tiene que elegir usted tiene que elegir vamos vaya así exacto así 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 es el último quería una mujer a la alejandra déjsela a la chiclín otra mujer otra mujer a la estrella la estrella este la estela estela este lo que los dos y un hombre como siempre recuerde jajaja 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 de l'abode de usted la odia vamos a ver que tanto la odia vamos a ver la chiclín que está acusando dijo la mayel y te está acusando está buscando allá 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 qué mala elección el hombre el nombre a rodillas eletraje huevo duro otro otro que le queda no mujer 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 con amor por favor a coma 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 a la de 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 la otra otra manera para acá y venga para acá mamá venga para acá vaya entonces estamos equipo perdón equipo perdedor pero espérenme falta reto entre ustedes dos guerra de huevos tu pata aquí y tu pata aquí y te va a quebrar aquí y tu pata y y y y la bazooka si éste era castigo por lo que le habían hecho hoy la va a tocar bueno entonces lo que le puedo decir prepárense para los ensayos que vienen es que mire la guerra de huevos y todas se fueron contra aquí y hombres y mujeres que odio tener aquí el hija que odio tener aquí le reventaste como cinco huevos si no le dios que lo dejo no le dios que lo dejo no le dios que lo dejo